Con autoridad no vamos a ceder, ni un solo paso vamos a dar para atrás. Por supuesto estamos tendiendo el puente con esta gente, con los genuinos y honestos comerciantes a quienes reconocemos su labor y con ellos puede haber innumerables alternativas. Ya salen las cámaras, inclusive sale la cámara, la Coparmex, apoyando el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento. Tenemos para el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. El premio económico para el primer lugar son 6 mil pesos, para el segundo lugar 4 mil y para el tercer 2 mil pesos. Es para la rama femenil y rama varonil. Muchísimas gracias.